No son más que unos joviales muchachos americanos, pero desean adoptar una actitud. Sostiene usted que hechos como la violación y el asesinato han dejado de ser inmorales. ¡No! ¡No! Las bandas se han apoderado del asfalto, la violencia domina las calles, y la policía se siente impotente. Tengo las manos atadas. No sois policías. Sus padres no les sirven de ayuda y han decidido enfrentarse a ellos. Estudiantes durante el día, guerreros durante la noche. ¿Qué os imagináis que sois? ¡Ese es nuestro trabajo! Su objetivo, acabar con la delincuencia. Jóvenes guerreros, la última arma en la lucha contra el crimen. ¡Yo estoy haciendo algo! ¡Pero es ilegal! ¡Cietos! Jóvenes guerreros, están preparados para entrar en acción. Son la nueva ley. Jóvenes guerreros, Cannon Group. Próximo estreno. Jóvenes guerreros, están preparados para entrar en acción. Jóvenes guerreros, están preparados para entrar en acción. Jóvenes guerreros, están preparados para entrar en acción. Gracias.